Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. El 7 de agosto de 2022 será recordado como el día que llegó a la Casa de Nariño el primer presidente de izquierda. Ese mes, Gustavo Petro nombró 18 ministros y su gabinete paritario. Pero actualmente de ese gabinete queda poco. En este momento estamos hablando de 10 mil billones. Solo hay 6 de los 18 ministros que llegaron con él en agosto. A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos. Y del gabinete paritario apenas queda la historia. Lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita. Además del desbarate ministerial, el presidente Petro ha tenido que lidiar con varios hechos, los escándalos. Por ejemplo, el de su círculo más cercano. Esta mierda que yo sé, que nos jodemos todos siempre, tú me jodas a mí, yo los jodos de mano, se caen en la torre. A mí se me lo causaba bien la vez, cuando tomó la torre, me importaba una monada de imagen. Sus familiares. Utilizando de mala fe mi nombre, utilizaron la buena fe de los extraditables para hacer negociaciones por debajo de la mesa. Y quizá el más doloroso, el de su hijo Nicolás Petro. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración. Entre escándalos familiares y hasta señalamientos que dineros ilícitos llegaron a su campaña, el presidente Petro ha seguido con su ambiciosa agenda de reformas sociales. Y apareciera el campesinado como sujeto de derechos en el país. Inició con una fuerte y aceitada maquinaria en el Congreso de la República de la mano de Roy Barreras. Con ese impulso logró quizá su más grande victoria en el legislativo colombiano, la aprobación de la reforma tributaria. Es un tema de la percepción de algunas declaraciones de algunos colegas. Pero poco a poco la coalición en el Congreso, como el gabinete ministerial, se le fue desbaratando. Y no logró aprobar reformas clave como la laboral, pensional, la de salud y contando. Que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios. Así ha sido el primer año del presidente Gustavo Petro. Un año lleno de discursos frecuentes, llegadas tardes y constantes incumplimientos. ¿Sabes? ¿Por qué pelear me votan mañana? Bueno, yo feliz, pero bueno. Y además, con constantes peleas con las cabezas de los entes estatales y grandes empresarios del país. El fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado. Presidente de él. Por tanto, el jefe de él. Esa ha sido la carrera de obstáculos del presidente Petro en su primer año de mandato. Ahora pide apoyo popular y no baja los brazos en su objetivo de lograr sus reformas sociales. En su segundo año ya ha anunciado que vendrán más reformas. La sociedad realmente ejerce la libertad de expresión. Es en la movilización.